¿Quieres? Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están, don Chon? Buenas tardes. De manteles largos. Pues ella. Buenas tardes. ¿Cómo están, hija? Aquí estamos. Cumpliendo años. Estamos cumpliendo años y dándole gracias a Dios. Ahí le manda, mire. Yo le entrego. Déjame que las vea, que las aprecie, ¿verdad? Ahí le manda a Lucelena. Ay, Lucelena. Muchas gracias, mi hija. Ella no está, pero ella quiere hacerse presente, ¿verdad? Qué ronjos. Que Dios le pague. Miren. Feliz cumpleaños, mamá. Miren. Muchas gracias. ¿Y cuántos cumple, hija? Cuántos, ya no más. Son setenta y nueve. Ay, qué tantos. Qué tantos. Mañana vamos a ver a una señora que cumple ciento cuatro. Bendito Dios. Con ti menos setenta y tantos. Setenta y nueve. ¿Cómo estás? Ya mañana inicio. ¿Qué dices? Mañana inicio ya a los ochenta. ¿Es todo? Bendito Dios. ¿Con cuántos hijos? Con ocho. Mírala. Ocho hijos. Demetrio. Demetrio, ¿no? Tres mujeres y cinco hombres. Demetrio, Yayo. Y Yayo. ¿Dónde está Yayo? Miguel. Están Aguascaritos. Julio. Y un rarito por ahí. Un rarito. Ya sé cuál es. Yo pues. Un rarito. Sí. Oye, Char. Sí, raro de todos lados. Ahí piando, buscando en tu perro una foto de tu mamá. Sí. No, mijo. Tienes puras fotos tuyas. Te digo que está en raro. Ay, Dios mío. Dije, no puedo creer que no te diga ni una foto. Dije, ahora me voy con luz celera. A ver si luz celera así. No, no más. Sí. Ay, señora. Lo estoy echando carrilla. De verdad. Mira así en tus fotos. No, no, no. Yo dije, ay, nada. 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 Lo que yo pensé, buscarlos a ustedes. Pues sí. Esto sí que fue. ¿Verdad? Sí. No, no. Pues yo encantada. A ver, don Cho. ¿Cómo estamos? Ah, pues aquí. Presenciando mi cumpleaños de mi esposa. ¿Cuántos años tienen juntos? 56 años. Ay, qué bonito. Eso. Oiga. Qué orgullo para ustedes como hijos, ¿verdad? Que sus papás estén juntos tanto tiempo. Sí. Bendito Dios. Mándale un saludo a los Elena, a sus muchachos. Salud. Ay, don Cho. Mi gata carajo, ¿verdad? ¿Usted, mi hija? ¿Qué le mandó a los hijos? A sus hijos, a todos, a los que no están aquí, ¿verdad? A cada uno de ellos. A Maribel, a Miguel Ángel, a Demetrio, Nelly Yenet, Luz Helena y Yayo. Y Asunción y Julio César. A todos. A todos que están aquí conmigo. Y les agradezco muchísimo. Contenta, mija. Hay que agradecerle a Dios un año más. Es una bendición. Cada día que estamos aquí es una bendición. Sí, así es. Así es. Un año más. Un año más. Y le doy gracias a Dios por todos estos años que me ha dejado vivir. Y aquí, juntamente con mi esposo, y aquí estamos todavía. ¿Cuántos nietos? No, ya ahorita son veintiséis. ¿Vis nietos ya tienen? Mis nietos son como, que serán unos doce. Por ahí como, unos doce. Por ahí como diez. ¿Son una familia ya bien grande? Ya. No, ya. Ya es grande. Cuenta una familia de, como de cuarenta y ocho integrantes de ella y uno más. No, pues también tuvieron ocho. Sí, sí. Ocho. Exactamente. Ocho hijos son bastantes, entonces ya crece, crece la familia. Crece la familia. El otro día, precisamente, estaba yo haciendo un recuento. Y me parece que falta uno o dos para los cincuenta. Pero ahí andamos. No, pues ahorita se acompleta. Fácil. Fácil. Eso de volada, ¿verdad? No me has querido. Sí. No, no, pero yo quiero. Y por felices, gracias a Dios. Sí. Felices. Y para ti. Y para ti. Usted bien emocionado. Sí. Así mero es. ¿Hicieron bodas de oro? ¿Hicieron bodas de oro o no? No. ¿Qué te pasa mal? Nomás los veinticinco años nos hicieron. Señora, que le hagas sus cincuenta. Aunque sea chiquita, pero que le hagas sus cincuenta. Porque aguantarlo está fácil. Sí. Pensaban hacerse... Hacer una guía espesita. Sí. Ya no se enfermaron. No me acuerdo si fue mi papá o mi papá. Ella. Ella. Y ya no se fue. No se fue. Es más, les tuvimos que decir a los niños y pues qué saben. Y así fue. Pero después, después... Era cuando nos contornamos poquito. Entonces, sí. Se vino a Rosalena y hicieron. Espesita ahí. Todos con nosotros. Ajá. Así que vengan a los mejores para que no les mantenemos. Una guita o algo para que no les mantenemos. Si ella hace a tu mamá, le dice el día alto. Sí, ella es mi sobrina, porque tu abuelito, domingo, era mi primo hermano, entonces somos familiares, así es, entonces, oiga mija, de todos modos aquí estamos, bendito Dios, oiga mija. Me permite hacerle un regalo a usted, ahí tengo yo una silla de ruedas nuevecita, a usted, último modelo mija, 4x4, está perrona, ahí la tengo, ahí la tengo parqueada y bien bonita, hasta me senté en ella y me dijo, ay mamá, le digo, está bien buena, bien cómoda, cómo ver, para hacerse la, así se la regalo, para hacérsela llegar, mañana primeramente Dios, se la traigo para que la estén. Todos de todos los corazones recibimos. Muchas gracias. Sí, cómo no. Y el rarito, ¿qué dice? Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, saludos a todos ustedes, parte de aquí de la familia, y como en Madrid. Tú estás con ellos mucho, aquí cuidándolos, él aquí está con nosotros, a todas horas, y aquí pues todos ellos están al pendiente aquí de nosotros. Sí, bendito Dios. Y con hambre ya, ahora. Ándale, a ver, los abrimos, abro las calmas para que se vean ahí, los abrimos, aquellos míos vienen bien calentitas, ¿eh? Ahorita una calentadita y vámonos. Y que no falte la coca. Oye, ¿cuál es el signo tu día y yo? No, se parece a mis muchachas, pero no. Trabajamos con nosotros todos. Ok. ¿Qué es hecho? Ya, sacan los piezas, vamos a ver. No, no, pues gracias a Dios, a todos, yo estoy contenta. ¿Por qué? ¿Por qué? La tengo a mi lado. Ya en la fuera. Tengo a mi lado. No me ayuda para nada, pero con el puro hecho de carla. Su compañero de día y de noche. Exactamente. De tantos años. Sufriendo, sufriendo los detallitos. Tú sabes que ya cuando entra uno en edad, son detalles que surgen en la familia. Así es. Pero, de todos modos, no es cierto. Don Chon, si la gente joven, ya están malos. ¿Sí o no? Sí. Por ti menos la gente mayor. ¿Verdad? Y mi respeto es para toda, toda la gente mayor. Sí, sí, es cierto. Para usted, Don Chon, que usted es un señor, un deseñorón. Siempre él muy amable conmigo. Siempre, donde quiera que nos hemos encontrado, sin mi güera y sin mi güera. Y fíjate, fíjate, güera, que con toda tu familia y a tus hermanos los estiman y ellos los estiman. Sí. Al menos ese, el güero. Tolano. Ese, para mí. Ese se parece a mí. Mi papá, somos parecidones. Genaro. No, pues todos. Todos son buena hora. El que está un poquito más alejado de nuestra conversación es Daniel. Tenemos poco. Él es un poquito más reservado. Ajá, exactamente. Pero día y demás, todos. No, hombre. Y luego, fíjate, pues yo prácticamente yo los enseñé a trabajar. ¿Seguro? No, mi primero. Sí. En el campo. A veces que se oye, hacía. Tolano, el cierre. No, casi todos los días. Aquí dice, como que era yo cuando mandaba hacer una cosa u otra. ¿Por qué era eso? Nos estimamos. Íntimamente nos estimamos. Gracias. Gracias. ¿Quién está con él? Sí, ahí está. Aquí está. Ah, sí. Me abre la cintura, ¿me siento? Se lo mueve, se lo pongo. Sí. Y aquí estamos ahora todavía con 56 años juntos. Ya 57 prácticamente. Sí, pues ya. Ya se están de cuarto. Entonces, pero esperamos llegar a los 75 para que me hagan mi fiesta. ¿Esto es lo de qué? ¿Un tono de plata? No, la de plata es de... Ya serían los de diamante. Es que, las de plata son 25, las de oro son 50. Y ya nosotros... No, no, John. No llegaré. Sí, hermanamente Dios. La diamante. Me invitan, ¿cómo no? Además, 70 y tantos años, 75 es un mundo. A ver, pues sí, adiós. Pues, ¿de cuánto se pasaron? Yo conocí una familia de ahí del Valle. Sí, es de mi hijo. La mamá de los familia Uzdrola. Y los conocí cuando hicieron su fiesta del diamante. 75, don Manuel Uzdrola y doña... No me acuerdo cómo se llamaba la señora. Miré su fiesta de ahí. Pocas personas, ¿no? No, sí. De diamante no yo en mayo ni de eso. Pocas personas, exacto. Pues sí, no le tocó la de 50, la de 70 hijos, sí. Bueno, Dios. No digo ni a todo. ¿Vas a estar como mis hijos, John? Dice que... Gracias. Natalia dice que nunca le he festejado ni un cumpleaños, que nomás abril. Ana dice también que nunca le he festejado a ninguno, que nomás abril. No es cierto, sí les he festejado, pero ellos dicen, no, nomás a la que le haces todo bien bueno a nosotros, no. ¿Aquí yo? ¿Aquí no le he festejado? ¿Ni uno? Sí, una vez me festequé yo mismo mis 15 años. Yo solo. Hice baile aquí. Hicieron. Hicieron un relajo ahí. En ese árbol. Hicieron un relajo, pusieron bocinas arriba de la mora. Pero ahí se le mintieron. ¿Pero yo me la balaron? No, pues sí se juntó a la gente. Son muchos. Personas que la habían. Todas las... ¿Quién es feliz que la bala? Déjame tomo primero la bala. Yo me acuerdo. Sí. En mis 15 años, mi mamá, no teníamos dinero para una quinceañera. Le mandó hacer un pastel de dos pisitos. A mí como se me hizo hermoso mi pastel, porque estaba grande. No, que estaba bien enjalao. Y me hizo, se me hace que unos tamales. Y yo miraba ese pastel así de la rodita abajo y luego los palitos y otra rodita arriba. Y a mí se me hacía tan bonito mi pastel. Y yo me traía como mil fotos en ese pastel porque a mí se me hacía un pastelote. Son tiempos bonitos, ¿verdad? Aunque esté tocando con la bocina de todos modos. Cuando los disfruta uno en familia, en común. Bueno. Si dos, tres personas te acompañan, pero que sean fieles contigo, es una chulada. Y el paticito de mi mamá. Ahí el paticito con una bocina. Y bueno, fue una cenita sencilla con mis primas, las de mi tío Mayelo, con Ceci, con Chela. Un saludo, por cierto. ¿Tú tocabas de guitarras? ¿Ya no tocabas? Ay, John. John. Sí, sí tocaba la guitarra. ¿Qué a poco? No, sí me acuerdo. ¿Has me olvidó? ¿Verdad? Otro día, ahí ando una guitarra en la casa. Es que también, hace muchos años. Y la agarré, creo que ya no supe ni cómo era de azul. Ay, Dios mío. ¿Qué a poco me dejé la guitarra? No, es que se tuye uno, ya no, ya como que ya algo, o sea, cualquier cosa, cualquier, si no lo practicas, te haces más torpe. Pero sí, sí tocaba en el grupo de la capilla, en el coro. Sí, en el coro, sí. Y me gustaba mucho. Qué bueno. ¿Y también cantabas? Sí. Sí, cantaba, gritaba, yo creo. Como ahorita en los videos, feo, pero no me aguito, yo canto, aunque desafíne. No, ya, 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 ya. Ay, el otro día te pasaron burpillas, ¿no? No. Bueno, sí, no. No, ya no voy a ir. Ya no voy a ir. ¿Para qué? No, no, este, a lo mejor dicen que, dicen que por la boca muere el pez, ¿no? Y que uno nunca, es verdad, son frases bien inteligentes, y que uno nunca debe decir, yo nunca voy a volver a ir. No, no, no. El 2025, no creo, pero el 2026, ¿quién sabe? Nunca sabe uno. ¿Cómo fue eso? ¿Verdad? Porque, porque es verdad. Si alguien me llama y me dice, güera, grábame, y es mi trabajo. Claro. No puedo rajarme. Claro que no. Por cuestiones personales, no. O sea, si es trabajo, y me invitan, con todo gusto. Claro que sí, sí. Y por eso no puedo decir que no, porque a la mera hora no sabe uno si van a decir, güera, la güera dijo que no, y acá no. ¿Y por qué el 25 no? ¿Qué? Tonto, de que se me olviden los chironazos, hijo. Depende de ver si de aquí a un año ya. Ya se borraron. Ya se borraron, ya lo superé, ya pasó. Sí, así es. Sí, sí. Es que, ¿sabe qué, Don Chon? Eh, me dijeron exagerar y demás. Uno tiene, hay una, una. Un tema. Uno, los seres humanos tenemos fibras sensibles. Hay alguna cosita que te duele o que te cala más que otras. Sí, sí, sí. Yo, yo viví maltrato. Yo viví violencia. Eh, en esos tiempos que estaba casada y que vivía violencia, los moretones que me quedaron de la judea eran parecidos a los que me daban. Cuando yo me vi mis pieses moretoneados, a mí me, se me, se me regresó el tiempo, Don Chon, para atrás. Haga de cuenta, cuando se tiene una herida, una cicatriz y con costrita, y haga de cuenta que te las tiran y te vuelve a doler. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Y ese me reveló el, 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 el trato que te dieron anteriormente. Y a mí me, eso como que yo dije, como que yo dije, no, es que no, es que, eh, esto no. Pero es precisamente por eso, porque a veces tenemos recuerdos o cosas que te, no, así está bien, que te afectan más que otras cosas, ¿no? Exactamente. Pero mis respetos, mire, Don Chon, mis respetos para las tradiciones, mis respetos. No hay respeto, pues ya. Eh, las tradiciones siempre van a ser en viacruces, es una representación. Exactamente. La representación va a él, el, 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 el de la cruz, o sea, presentando al Señor Jesucristo. No es Jesucristo, pero lo va a representar. Claro que sí. Llevan a los, 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 los que van azotando, los, estos judíos, ¿cómo se llaman los judíos? Es como un sacerdote, es como un sacerdote para celebrar una misa. Ellos están representando a Dios. Igualmente a la judea, eh, pues también es una representación. No es de adeveras. No es de adeveras. O sea, los, es un simulacro. Ah, exacto, Don Chon, es un simulacro. Cuando van a ir a cruz. ¿No? ¿No? No es de los romanos. Cuando van, no, los judíos, ¿no? Los judíos serían soldados romanos. Soldados romanos. Bueno. Pues, lo que sea. Yo, dicen, que la güera que no está ilustrada, yo ni estudiaba, entonces, ¿cómo que? Ahora, puedo, que me, que me tengo que preparar, yo le leo una cosa y después de mí me acuerdo que decía, yo, ¿cómo le hago? Yo, solo soy yo. Sí. Yo, solo soy una mujer de rancho, de trojes, que con todo orgullo, con todo orgullo, que no soy ni licenciada, ni estudiada, ni nada. Yo pensé que sí era. No, ¿qué fue? Saqué la secundaria abierta. Con seis. Ya tenía mi hija, y la neta, muy apenas saqué. Más como yo, yo terminé mi secundaria el otro día. ¿Y qué tiene? Bendito Dios. ¿Y sabes a quién le agradezco a este muchacho? ¿Qué sabe? Sí. ¿Sacó a ser criticado? ¿Qué sacó? De secundaria. ¿Pero qué sacó? ¿Qué calificación? O sea, yo como con... 9.8. Ay, ay, ay. Sí, no me acuerdo ya. No, 8.5. 8.5. Coraje. Bueno, le fue bien. Le fue bien. Yo una boleta la bonifiqué, tenía por seis, le puse diez y se diera bien. No, no, este, yo no soy famosa, Ronchón. Yo no, yo no soy famosa, ni soy artista. Pero ya te voy a... Yo no más soy yo, hago videos y me gusta... Pero me gusta, me gusta tu manera de ser, de cómo haces tu trabajo. ¿Por qué? Porque con toda franqueza hablas... Soy natural. Y la riego. Yo te voy a dar un plan. Que el día de... Que estaba hablando de mi video en vivo, yo dije, ay, pues eso es que... Yo ni su... O sea, también estaba yo... De verdad, mamá, no me se elevaban las cosas, los nombres. No estoy estudiada, no tengo un intelecto alto, no. No he estado de las 20. Yo nomás soy la güera, es todo. No más, no más. Si me invitan a grabar un video, si les gusta cómo lo hago, pues yo lo hago. Claro. Y a lo mejor a algunos no les caigo bien, y pues no soy monedita de oro. O si no les caigo, ni muero. No, pues si no juega, pues... Usted sabe que es difícil, ¿verdad? Mis papás, mis papás viven en Ayahu. Y son sus fans. Ellos nomás están esperando sus videos. Muchas gracias. Para... Pues ellos dicen que porque... Como andan en diferentes partes, aquí en los ranchos, pues para ver a quién miramos, gente conocida. Lidia tiene muchos años fuera de aquí. Y pues ahí es donde se gusta mucho ver sus videos, porque ven a mucha gente conocida. Así lo hace Nelly también. Sí. Como están esperando. Muchas gracias a la gente. Chicago es a Nelly. Yo creo que todos los días te mira. Muchas gracias. A mí, yo como vendo pollo en los ranchos, en los ranchos, y conozco mucha gente, y yo me pregunto, ¿de dónde es usted? Y me saluda la buena de Trojes. Y le dice, ¿sí la conoce? Es como la buena de Trojes. Digo, pues ahí somos vecinos casi. Entonces, yo por eso sé que la gente, pues si te admira, sí te conoce. Yo viví en Trojes hasta los 19 años. ¿19 años? Sí. A los 19 años me fui a Estados Unidos, ya de regreso, pues ya llegué a Valpa, y fue donde me, ya de casada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego me separé, y dijo, mamá, vente a mi hija con todos los chiquillos para acá. No, mamá. O sea, mi mamá ya acabó. ¿Verdad? Como que para ir a... No, mamá, no. Y pues ahí andamos echándole ganas. Lo de las grabaciones... Oye, échale ganas, échale ganas, la vida sigue y pues estás nueva todavía, estás joven todavía. Entonces tienes mucha vida por delante, con el favor de Dios primeramente. Sí, sí. Este... ¿Cómo estuvieron buenos los memes? ¡Ay, Dios mío! Quiero decir que los guardé todos. Sí, sí, cómo no. Guardé cada meme tan guardado, le saqué los crinchos, le saqué... guardé las fotos, porque cómo no, oigan. Sí, sí, sí. Pues un honor que toda la gente se preocupara por ponerse a hacer un meme. Porque no lo hicieron así tan simple, no, hasta me disfrazaron y toda la cosa. Y la mantequita con sal. Señora, yo quiero que usted lo diga, usted que señora ya mayó. Sí o no, cuando los chiquillos se caen, les unta mantequita con sal. Dígame sí o no. Sí o no, para ese chipotón, que es lo primero que hacen las señoras cuando se les cae el niño. Yo no sé ahorita, pero antes... En antes, sí. La mantequita con sal era muy buena. La mantequita con sal. Y el chiquiador de hojas de gigante. Y mi abuelo, mi abuelo, los frijolitos en la siena, mi abuelo siempre traía su frijolito para el dolor de cabeza. Así es que voy a sacar la marca de la mantequita con sal para los chipotes, moretones y demás. La güera de otra vez. ¿Desde qué? Sí, sí, yo voy a hacer mi patente yo. La güera tiene su marca solo. Había uno que... Había una... Alguien que compartió que... que... Simonita y Lupita, espérense. Ahorita. No te estamos en la boca. Ay, Dios mío, en la campaña electoral y yo con una buena en las redes les guiando a la gente. Sí, sí. Me decía un... un... este... youtuber. Yo sí... Yo él me dijo la vísquera de Huehuquilla que... Ay, güey, se me va a... ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Vale. Oye. Ándale. Yo compongo por ellos. ¿Quieres uno? Ah, uno, sí. Mira, está grabando. ¿Quieres uno, sí, o no? Sí. Apúnteme. Ah, me dijo. Ya. Así soy. Se me va y me llega. La vio. Ahí dijo en un... en un TikTok que hizo que sí... sí lo vi. Sí lo vi. Que... que él no entiende por qué yo no paré los comentarios, no contesté, no defendía a Huehuquilla. Señora de mi vida. Estaba trabajando, mija. A ver. Usted me invita a grabarles su cumpleaños y yo me siento a contestar los comentarios y los memes y dejo mi trabajo, señora. Señor, ese día trabajé de las nueve de la mañana hasta las once de la noche. Ah, sí. Grabando transmisiones en vivo, grabando la fiesta, hubo danza, hubo reliquia, hubo... hubo este... baile. Yo no... Yo si soy profesional, que dicen que no soy, yo no me voy a poner a... a estar en el celular. Imagínate que usted me contrata y me paga y luego me ve sentado. No, pues... Cuérele. No se puede. No se puede. Yo estaba grabando y miraba arriba. Y yo decía, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, pero... está trabajando. Cuando acabé de grabar, mire, de verdad de Dios, me subía a la camioneta, andaba bien cansada. ¿Por qué? Porque traía las patas bien golpeadas y luego el calorón. Y luego, ahora sí que... o sea, parada y caminando. De verdad, los pies bien hinchadas ese día. Bien hinchados. Bien hinchadas las patas. Me subí a la camioneta y yo me quedé dormida ahí. Cuando me desperté, ya estaba llegando casi a cabo a la Lupe, ya venía en la entronque. Me dormí como hora y media, pero bien dormida. Dormidísima. ¿Por lo cansada? Sí. Ya nomás llegué y ya no hice nada porque yo venía bien muerta. ¿quién aguanta tantas horas? Aunque a lo mejor no estás grabando las 12 horas, pero tienes que estar allí, al pie del cañón. Aunque haya tiempo muerto, pero tienes que estar al pendiente y eso genera... tu mente está tocada. ¿Verdad? Entonces, a veces, ya cuando estaba en mi casa, ya dije, ya empecé a leer algunos comentarios, había muchos ofensivos diciéndome ofensas feas. Sí los vi. Le dije a mi hijo, ¿cómo no los borraste? Porque me están faltando al respeto. En mi canal, y lo digo públicamente, si a mí me faltan al respeto, si me ponen vieja esto, o groserías, o faltas de respeto sobre mi persona, mi físico, o lo que sea, yo los voy a bloquear. Claro. O si, por ejemplo, ofenden a otra persona por su religión, por sus preferencias sexuales, o por lo que sea, yo los voy a bloquear porque no permito faltas de respeto en mi página. Y yo creo que es justo. ¿Verdad? Sí. No les descanse. ¿Eso me nos vale? Es que dice... Entonces me unta la mantequeta con sal, pero en el cuerpo, ¿verdad? Sí. Que se me rebaje todo. Si no hay comentarios malos, es que aburrido, ¿no? No, 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 pues uno está de acuerdo en lo bueno y lo malo, pero sí a veces, a veces, este... Sí calientan las tortas. Miren, no me enojé, no me enojé, pero... Pero sí. El viernes fueron los chironazos, el sábado, pues trabajé todo el día y el domingo, que me puse a hacer el video del cumpleaños, dos veces lo hice y lo hice mal. ¿Por qué? Porque mi mente estaba en otro lado y luego cuando ya lo puse, lo subí, lo estrené y lo puse en la tele y pedazos sin voz, la música movida, dije, ay, ¿qué hice? ¿qué hice? Lo volví a poner con candado y hice otra vez otro. Y luego me sentí estresada, como que dije, ay, ¿cómo hago? Esto es un desastre. Pues mucha polémica, muchos comentarios, mucho todo. Pero, no, mire, gracias a Dios, a Enrique Murillo, que hizo un relato tan acertado y tan, tan de acuerdo, estoy con todo lo que puso en una carta muy grande, que por cierto le mando un saludo, no tengo el gusto. Él, su publicación fue tan acertada que como que detuvo todo. Se acabó todo. Porque él, él sí sabe, hay gente que sabe hablar y sabe decir las cosas y así las insusión. Con, con palabras, sin tanta educación, o sea, sin tantas palabras disfrazadas, con palabras reales y bonitas. Sí. Y, y tal. Y pues lo bueno que ya, yo ahora checo el Facebook y digo, a ver si no hay más memes o a ver si no hay más cosas, ¿no? Ya, 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 se calmó ese. Yo no quiero que mi canal crezca con, 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 con alborotos como los artistas que, que es lo que te haga crecer, ¿no? No, lo que crezca con cosas buenas, con cosas bonitas. Reales. Sí. Eso no, no sirve. Carla. Carla. Gracias. Muchas legales. Muchas legales. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a lo mejor de nosotros. Gracias. me pasamos. Pásame. me pasamos. Sí. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Qué estamos? ¿Me traigo? Un poquito. Gracias, gracias. 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 Sigan temiendo. Nos vemos, ¿eh? ¿Ya se va? Sí, ya me voy. Un pedacito de pastel, mía, de esta cosa. no, 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 si no estamos peleados. Si no estamos peleados, ¿no? Es que los nervios de la cámara. No, no, no. Oye, ya está acompañado. Estamos aquí en la plática, muy a gusto. Gracias. Cumplea. Ya, levanté. ¿Por qué no dice, hombre? Déle el abrazo. Ya le dio el poder, déjame doy. Ese es el del cumpleaños. Ese es el del cumpleaños. Dios la guarde. Muchos años. Gracias. Llena de salud. Yo la bendiga siempre. ¿Verdad? Como te interesa. Así está bien. Sí, así está bien. ¿Qué están haciendo ahorita ahí? Está mi tielo, ya, y mi mamá le pasó las enchiladitas y un taco dorado. No, está bien. Dije, voy a ir de carreta a llevarle una buquia. Gracias, rica, ¿eh? Gracias. ¿Eh? andale. Gracias. ¿Ellos de quién son hijos? ¿Ustedes? Ellos no son mis hijos. Los más chicos, ¿no? Pues hay otra más grande. Yo soy la chiquita. Ella qué bonita. Gracias. Es que mire, yo las conocí chiquitas, a sus niños, a sus chiquitos, pero ha pasado mucho el tiempo, ya si los miro en la calle, yo ya no sé, él sí le da mucho parecido a los papeles, o sea, sí lo miro y como que sí lo podría decir que es algo, ¿verdad? Sí. ¡Oh! Y la más grande, ella tiene 26 años, pero ella ya tiene casi cuatro años fuera de aquí. Bueno, trabajando, porque ella tiene muchos más años fuera de aquí. también sí. Ella se fue a estudiar desde la prepa, se fue de aquí. Entonces, hizo la prepa, su carrera, y luego ella trabajando, entonces ella... ¿Y dónde está? Ahorita está en Vizcaíno, en Baja California Sur, allá trabaja. Ella se fue bien chiquita de la casa. Pues es que así, así toca. Así, así les toca. Pues ellos, ellos eligen ya nomás uno apoyando. Sacó su carrera de agro. Orgullo, orgullo, por cualquier edad. Ya que nosotros no estudiamos, don John. O que tú y los jóvenes. Porque ahora estamos aquí. Ahorita hay más oportunidades para ellos. Mándele un saludo a Nayib. Porque de seguro lo va a abrir a Nayib. Ahora ahí mándeselo. Usted primero. Vamos a abrir a Nayib. Un saludo, mija Nayib. Aquí estamos, contentos. Echilegados, mija. Ya. Ya. Ya porque... Es que yo tengo una debilidad. Me gana la nostalgia. No se preocupe, que yo estoy así, bien chillona. Yo ayer andaba a Chichichille porque por mi hija del cumpleaños también cumple el mismo día usted y mi muchacha. Y vino. Oigan, es tan hermoso poder estar este día de hoy con ella. Y ayer andaba a Chichichille me andaba buscando unas flores ahí en Zacatecas y me andaba yo a Chichichille porque Dios se me da la oportunidad de estar en su cumpleaños. El año que viene es para Dios. No sabemos. Nunca sabe uno. No por mí. Pero pues pasan tantas cosas en la vida que solo Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, si este hoy estamos juntas pues hay que disfrutar. Y me voy a llevar unos tequiles. Los voy a echar. ¿Por qué tiene? Ahorita en la tarde vas a tener el festejo de ella. Sí. Porque sí, mire que cumplí el año. Sí, lo hicimos en Toto. Allá está la familia. Estamos haciendo unos chicharrones pero el aire no nos deja un chón. Dijo mi hermano trae una lámina porque el aire no me deja y los chicharrones están pero bien blancos todavía. Ay, no. Es que uno planea de un modo y a veces cuando uno no tiene una fiesta afuera hay que acarrear todo a su modo. Exactamente. Pero nada, pues a la hora que esté la comida comemos. Sí. Así me lo es. Y contenta porque ella está aquí. Sí. Y ahora para el 30 de abril cumple el año de mi muchacho 19. ¿Cuántos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? Tengo mi muchacha abril de 24 y luego Natalia que hoy cumple 21 y Manuel el día 30 cumple 19 y el Santi va a cumplir 5 años. Tengo mi piloncillo. Oye, al otro lado ¿no tuviste alguno? Las dos muchachas. Ah, sí. Sí, ella viene de California. Ahora. ¿Cómo ve? Ahora, vamos a estar buscando toda la tarde ahí. Ya diles que te arreglen los bandiruchos. Y dijo, mija, ay, mamá ya cumplió los 21 horas, sí, mamá. O sea, hay que echarle ganas. Que haga la gestión para que ojalá y lo doble. Sí, porque cuando están lejos los hijos casi no los miran. Bueno, ustedes tienen un hijo afuera. Vienen y vienen con cuestiones de trabajo, un poquito, y ya se va. Exactamente. Y uno sí tiene ganas de tenerlos más bien. Por ejemplo, ahorita tenemos cuatro allá que tenemos años ya que no los vemos. Siete, ocho años tenemos ya que no los vemos. Y me da que duele. Pero duramos, pero duramos que sería como unos veintitantos años que no miré a Maribel a la más grande. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, es la que tiene más que un par. Está cerrado. Órale ya. Es que le voy a mandar un saludo a Maribel. No se vaya, no se vaya. Ya estábamos con... No, pues mi hija Maribel, te mando un cordial saludo acá, de parte de tu viejo. Que los quiero un montón a todos. A todos los quiero igual. Pero, tú sabes, tú me conoces, mi manera de ser, lo que yo siento en mi corazón. pero con gusto les mando un saludo a cada uno de todos ustedes, chicos. Y discúlpenme porque yo me pongo nostalquiazo, pero aquí estoy. Aquí estás. Y pídanle a Dios que les dure todavía para seguir conviviendo con ustedes. Sí. Un gran padre, ¿verdad, Julio? Sí. Un señor de señores y una señorona. Yo. Que sea de cada quien. Orgulloso de ellos. Orgulloso. Pues aquí estamos. Y ella, ella es más más fuerteona que yo. Es más fuerte. Ella es de carácter. Mi papá es más de respeto para ella. Esta era un vero originario. Yo crecí aquí, en San Miguel. San Miguel era de ahí se la trajeron. Nací en el trámetro de cruces. Entonces, ¿ustedes parientes de mi Dios Rosa? Hermana. Hermana de mi Dios Rosa González. Esa hermana, no puede poder ser. Esa hermana. La fue ya murió, ¿eh? Sí, ya sé. Sí, él y yo, hermano. Y me queda otra hermana, Abigail. ¿Si la conoces, Abigail? ¿Conocé que no? Esa es la mayor, mayor que yo. Oye, Aspeu también. Ahí han dicho eso. Ah, pues, él es la esposa de Rosel. Y ahorita ya nada más quedamos ella y yo de los hermanos. Póngale su pastel para acompañarlos. Ah, pues, tú conoces a este Álvaro Cimental. Sí. ¿Con qué no te cruces? Es el primo hermano de mi mamá. Sí, su papá de él y mi mamá eran hermanos. A don Álvaro Cimental un saludo para sus hijas. Pues, ellas son, están lejos en Vemba, creo. Son muy, muy buenas muchachas. Muy amables. Y de parte de acá, de su, ¿cómo te diré? Pues, de un amigo, John Tapia, pues, él y yo somos, fuimos muy amigos y nos conocemos. Y yo lo estimo, lo estimo, porque, aparte de ser un familiar, ha sido buen amigo. Con todo respeto, te mando un saludo. Y don Álvaro está bien, también se pone muy sensible, ¿verdad? Sí le gustó su pastel, mija. Muy bonito. Uh, lo salida con mucho amor, se lo manda y con mucho empeño. este, ay, chaval. Levántelo tantito para que salga. No lo había mirado. No lo había mirado. ¿Dónde se la robaron? Por eso, por eso le dije a John que, que buscaba una foto. La robé del Face. Entonces, yo le dije, a John no le halla nada, dije, hombre, John. Lo saqué del Face de Luzeleta. Órale. Sí. Vente, chompa, dejante las mañanitas, toda la familia. Sí. Hoy es un día muy grande. Bendito sea Dios, un día más y a partir de mañana los que siguen, ¿verdad? Así me... Sí, sí, Póngaselo en los rosita, mija. Los rosita, porque también hay ahí. Los rosita, Dios. ¿Y los rayos? Ahí en acá. Ya los, ya los tiene. Ya tenés rato que no te miraba, bueno. Ah, ya sé. ¿Te acuerdas cuando me dijiste una vez que me grabaste algo ahí? Desde entonces no se me miraba. Sí, no sé dónde. Y una vez, vine también aquí a la casa hace mucho, pero no me acuerdo qué había, pero aquí también. Y ella tiene la... Ah, no, espérate. No me he llegado. ¿Qué? Me había acordado cuando... Ya, cuando lo encontré. Cuando ibas bailando por la calle. Sí. ¿Qué, qué festejaban? Mi cumpleaños. Tu cumpleaños. Yo estaba ahí en el día. ¿Eso que iba? No. Estaba esperando una consulta. Mira, la güey. Bien volada con mi vestido y todo. Es ingente y bien quemada del sol, pero en el arruente. Soy mi tontero. ¿Qué? ¿Y qué tiene? A mí me gusta. Ahí viene el cantante de la familia, mi chonso. Entonces, la voz fuerte y luego ya te seguimos los demás. Ahí vamos a ver. ¿A poco sabías que cantaban? ¿Cómo no? Y luego, ¿por qué no me hayas hecho famoso? A ver, dame una respuesta. Como las mañanitas que cantaba el rey David, hoy los heredos de Jesús Santo se las cantamos aquí. Despierta, despierta, vida que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Sí, porque un cumpleaños sin pastel es más cumpleaños. Tiene que haber pastel y mañanitas. ¿Lindas afinadas? No, pues muchas gracias. Vamos a estar hablando, chon. Ando roca, vino. No, pero es que no. Ya se mató un tequilito para que mi garganta se congore. ¿No podía entrar yo a la canción? ¿Cómo? No, pues es que no se agarraron el ruido. Pues así, así sin música cántale una canción. ¡Qué linda está la mañana en que lindo no salve! No, pues ya, la día. Necesito, amigo, necesito. No, no, ya, tú ganas, pastel, pastelón. No, no, Dios. No, está bien así. Bueno, entonces, ¿lo va a partir bien? ¿O quiere decir unas palabras? ¿Quiere decir unas palabras para que se acerque el camino? Por alegría. Darles las gracias a Lucelena con esta vida. Darles las gracias a Lucelena, a su familia, y a todos mis hijos. En este día todos están conmigo y que los quiero mucho a todos. Muy bien. Y muchas gracias. Una, dos, tres. Ayúdenme. No, así no puedo. Ayúdenme. No, pues también. ¿Le puede quitar la foto? Sí, la foto con la orillita y luego ya le, para que la. Sí, se va a autoasesinar. Ahora sí ya le partan el nombre. Se va a autoasesinar. hombre. Ayúdenme. Ay, Dios mío. Sí, no, no, pues no. Ya ve que sí pudo partir sus pastores. Bravo. ¡Qué le fuerza! ¡Vámonos! Acuérdeme, Carlita, cómo los ve para los nudos le muerdan. No le muerdan. No, cuérdeme ahora. Ya le iba a ser Dios. Ay, de hecho ya va bien apuntado. Oiga, quiero decir que bueno, Lucelena fue la que me contactó para la sorpresa pero yo no sé si se hagan sido todos los hijos o cómo se hagan acomodado con la sorpresa pues para todos un saludo porque a mí nomás me dijo ya vaya pero yo no le pregunté de parte de quién pero yo creo que de todos. De todos, sí. Sí, eso, cada más de ella de todos modos. Muchas gracias. Y de todos modos incluimos a todos. Vamos ahí, buscamos el dinero. Claro que sí. ¿De los señores? ¿De usted? Ah, no, creo que de ya. Yo me voy a retirar, mi hija. ¿Ya? Sí, ya, voy a dar una listadita para ir a la fiesta de mi muchacha. sí, está bien, está bien. Gracias, gracias por todo. Ahí está. y yo mire, ¿qué? No, es que bueno. Y cuando me pongo creíes porque ando, ahora no hay ni una en el que andas porque ando bien grañuda. Pues ahora ni modo. Siempre andamos grañadas. Sí, siempre andamos. Yo a veces ando. Pero con actitud. La actitud es lo más bueno. No, no, pues es que, mire, uno, no hay tiempo. A veces quisiera uno mandarlo bien, me dice, no, es que usted, que manda los videos que vienen acá. Ay, ni tiempo, señora, ¿qué horas? entre el changaro, los chiquillos, la donchona, uno siempre ocupa. Así es. Si me preguntan, yo casi nunca miro mi face. No tengo tiempo de estar como que siempre estoy trabajando. Y también, si no tengo nada que hacer, busco qué hacer. Porque mi mente, la primera, mantenerlo ocupado. sí, sí. Porque si no, te traicionas y empiezas a pensar tonterías. Mejor estar ocupado uno y así. Haciendo algo. ¿Verdad que sí? Es mejor. Pues yo me retiro. Gracias, señora. ¿Verdad? Gracias. ¿Qué le dice? Y otra vez, nuevamente, No, no, no. Muchas gracias. Adelante, ¿eh? Ya dijo. Déjemele, me doy un abrazo a la cumpleañera antes de irme. No, porque. Dios me la bendiga. Ah, Dios me la bendiga. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Encantada de estar aquí. Ah, pues que bueno. ¿Es tu tía? Ay, ¿cuándo? Soy su tía. Sí, ¿verdad? Este, cuando tengas chancita, ven a visitarnos. Para nosotros es una terapia que recibimos cuando nos visita la gente. Sí. Entonces, cuando tengas tiempo, aquí te esperamos. Claro, muchas gracias. No, mañana voy a venir a traerle su. Sí, para que la, usted la ocupa, usted la usa, pues para que. Muy bien. Con todo gusto. Gracias, don Chon, por todo el tiempo ser tan amable. Y todo, a toda la gente. Entonces, a mí yo no tengo nada que decir. Ya sabes, digo, pues yo siempre me he mostrado con mis amigos, mis amigas, así, así como me escuchas, así lo soy, con toda la gente. La gente de Rancho somos naturalosos. Exactamente. ¿Y qué dice tu bobo? ¿El qué? ¿El trombo? ¿El qué dice? El implacable. ¡Vámonos! Soy las de oros en la, en mis, en mis páginas. En las de oros. Sí, busquenme así, y vas a ver. Cuando tengas chanza, no le hace que te ganes una feriecita, grábale una canción a mi hijo. No, yo se la grabo, no le cobro nada. No, no, no pasa nada. Somos compas. Yo, yo andaba bien ocupada, que era acá y que allá, pero, pero yo, me, me busco la chulena, yo sabía que era un día, pues para mí, muy ocupada por la fiesta de mi hija, pues uno es la que está organizando, debe andar a la frente. Exactamente. Pero dije, si ellas quieren que esté aquí, yo estoy. Ah, encantada, y muchas gracias por invitarme. Ya sabes. Y a echarle ganas, mija, echarle ganas. Al cabo tiempo hay patrón, nomás hay que, hay que dárselo, mientras Dios nos deje aquí, en esta vida, aquí estamos. Hay que echarle ganas. Ya cuando se acuerde de nosotros, pues de todos nosotros, ahí nos recuerda. Es que él manda. Sí. Hasta donde él pinta la rayita, está ahí. Está ahí nomás. Pero mientras que no nos la pinten, don John, que uno quiera. Hay que darle gusto al gusto. Sí, sí, claro que sí. Es la verdad. Claro es ríe. Ah, debe ser. Gracias, mija, saludos, saludos para sus papás, a los seguidores, que dicen que sí me ven, saluditos, Mucho gusto, mija. Gracias. A seguir echándole ganas. Gracias. Y pues esto, fue todo. Bien a gusto que la pasé. Me relajé, andaba bien. Y abajo. Muchas gracias. Con permiso. Ah, no, el de sí. Puede ser mucho, eh.